Me voy a tirar la espalda, hombre. ¿Vas a roja? Bújela. ¡Tipi! ¡Anda, andale! La Ruperta. Joder, ¿a esto sí que hace que no juego tan bien? ¡Qué vicio más malo, eh! Tira. Espera, que suba otro. Tira, hombre. Tira. ¿Qué vas a subir, hombre? ¡No! ¡No! Eso de boicotear a mí me molaba mucho. Boicoteadora. Porque me aburre. A mí me gustan los juegos ágiles. ¿Sabes? Tira.